Esta canción se llama El huerto La campanilla. Voy pa' allá. En una ronda que hay más abajo de Sevilla, hay un huerto que le llama El huerto La campanilla. Allí vive con su abuelo una hermosa nietecilla, que de bonita que le llama la Dolorilla. Y de un silencio de la solea se oye la voz del abuelo con alegría cantar. La mejor rosa del huerto La mejor rosa del huerto En mi nieta Dolorilla, que es la hembra más bonita, que es la hembra más bonita. Del huerto La campanilla. La otra tarde fue el florero al huerto a comprar las flores. Se encontró con Dolorilla y también le habló de amores. Era tan grande sus promesas que el cariño le tomó. Y una noche de verano a su abuelo abandonó. A despertar el abuelo y no ver a su nietecilla. Con sus lágrimas regó el huerto La campanilla. En el silencio de la soledad se oye la voz del abuelo con mucha pena llorar. A mí me mata la pena, a mí me mata la pena. Vean robar mi nieta Zilla, que era la hembra más bonita, que era la hembra más bonita. De huerto La campanilla. De huerto La campanilla. ¡Gracias!